Mochila, ¿qué tienes que decirnos al respecto de la operación? ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, la propuesta que hicimos esta semana en el Congreso del Estado tiene que ver con una iniciativa que prevé el tema de la erradicación de la violencia en las aulas. Esta propuesta, esta iniciativa, lo que permite o lo que estará dando cabida es a una coordinación completa entre los padres de familia, las asociaciones de padres de familia, las autoridades de educación, las autoridades de seguridad, de protección civil y también, inclusive, las autoridades de salud. Lo que nosotros creemos es que el tema del cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes tiene que ver con una fórmula integral en donde todos los interesados estemos coordinados y estamos haciendo algo importante por el tema de la seguridad. Lo que venía realizándose era quizás un tema más de señalamiento que podría parecer más criminalizando algunos hechos. Lo que la Comisión de Derechos Humanos ha emitido en su...